Las tracas Las tracas Se trata del control Con una pastilla nos pusimos hot Para que lo sepan nos fuimos los dos Mira cómo se me queda viendo Bailando hizo que me quedara pensando y sonriendo Bien loco bien, 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 bien atravesado Bien loco bien, ¿sabes? Me tiene miedo Dicen que ya ando bien mal Las tracas, las tracas, las tracas Las tracas que trae bien encajo Bien loco bien, bien, loco bien, loco bien, loco bien, loco bien atravesado Bien loco bien, ¿sabes? Me tiene miedo Dicen que ya ando bien mal Bien loco bien psycho me tiene miedo Dicen que ya ando bien mal